Hola, hola, bueno, ahora nos vamos. Solamente voy a hacer cinco minutos. No vamos a entrar, pero vamos a ir por el otro lado que es precioso. Cali. Se llama Levante House, este edificio. Estamos en las edades medievales. Sí, aquí han puesto una pintura del año 1300 o 1400 en este pared. Esa es la entrada principal. Mira qué lindo. ¡Uy, Roncalli! Una vez del circo es. Por eso que está decorado así con motivos de circo. Mira esas flores, a ver. Mira qué bonito. Y acá es el uniforme de los chicos que trabajan en el circo. ¡Uy, qué lindo! ¿Qué es esto? ¡Guau! Pero vamos a tomar desayuno. Esto normalmente es un postre. ¡Ay, me reservaron! Porque para venir acá tienes que reservar. Y esto es la encuesta, ¿no? ¿Quién está por acá? ¡Pimí! ¿Qué cosa hay? A ver. ¡Oh! ¡Sara! Conviene tecito, ¿sabes por qué? Porque son como dos tazas. Ahora, un té. Y cuando lo pides con esta teterita, salen dos tazas. Así que está bueno. ¡Ay, los croissons! A ver. ¡Qué increíble el té! ¡Es delicioso! A ver, el bebé quiere un heladito. ¡Calla! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡A Sara! ¡A Sara! ¡Amarillo! ¡A Sara! ¡No hay nada! ¡Todo es de verano! ¡Yo necesito ropa de invierno! ¡Es al revés todo! ¡Mira! ¡Puro verano, colores! ¡Necesito invierno! ¡Todo verano! ¡Verano, verano, 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 verano! ¡Qué cantidad de gente! ¡Qué bárbaro! ¡Estamos viernes! ¡Full! Yo estoy viviendo en Sara ropa. Bebé acá en esta tremenda tienda de libros. ¡Ahí está! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ahí está! ¿Qué está? ¡Bibí! 5 minutos en la vía de Cris con el bebé Adiós Qué guapo Acá hay un colirio Increíblemente enorme Si vienes por acá se llama Thalía O Thalía Depende cómo lo pronuncias No hay un colirio No hay un colirio No hay un colirio No hay un colirio